Es increíble como pasa el tiempo y pensar que hace nada de conocimos, conocimos cuando éramos como guaguitas y que junto con las minas nos han regaloneado tanto y nos han preparado tantas cosas ricas. Tú, que siempre nos has visto con amor, con ternura, como si fuéramos más niños que fueron... ¿Ah? Si no te entendiste, tizuleta. Que fueron guiados con tanto amor y dedicación en una casa con tantos recuerdos. Por eso hoy, que cumples ya 80 años, te queremos decir gracias. Gracias por querernos, por cuidarnos y por protegernos, por ser una abuelita tan amorosa. Atentamente, Joaquín y Silvia. ¡Bravo!